Buenos días, mi nombre es Marta y soy maestra de TALTER II y hoy vengo a compartir con ustedes una actividad muy sencilla, pero espero que les sirva. Es muy educacional para los niños. Es simplemente nada más una cartulina, lo que tengan ustedes, un cartón, una hoja, lo que sea. Tenemos, este, formamos un círculo para enseñarle a los niños que tenemos un círculo, lo que es un círculo, lo que es un cuadrado, lo que es un triángulo y lo que es un rectángulo. Ahora, este, podemos decirle al niño, ¿verdad? Mira, aquí tenemos el círculo que es redondo, ¿verdad? Podemos trazar para que el niño lo vea. Tenemos un cuadrado también que tiene cuatro partes iguales. Tenemos un triángulo que también tiene tres partes que son iguales y forman el triángulo. Tenemos el rectángulo que tiene dos partes más grandes, una arriba, una abajo y una al lado y otra al otro lado, ¿verdad? Ahora, también podemos decirle a los niños para que ellos aprendan, pretender que estamos borrándolo. Entonces, con el dedo podemos hacer, este es el círculo, este es el rectángulo. Este es el triángulo de tres partes iguales, el cuadrado de cuatro partes iguales, para que el niño vaya aprendiendo las figuras geométricas. Espero que les haya gustado y nos vemos para el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.